¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a Noelia Noelia tira a banda, saque de banda a favor del Bilbao Juega balón el Atleti Club de Bilbao el Atlético de Madrid está presionando dos jugadoras por cada uno del Atleti Club de Bilbao buena presión en la defensa la recupera Martín esta capitana, ha habido un encontronazo coge el balón, lo tiene el Atleti Club de Bilbao atención atención no llega el centro del lateral del Atleti Club de Bilbao no llega a buen puerto, fuera, saque de puerta a favor del Atlético de Madrid Juega se prepara para sacarla en largo momentos apasionantes, la saca en corto para Marta Carro Marta Carro que pierde el balón lo tiene la delantera del Atleti Club de Bilbao Vilanova Vilanova interceptó ese pase que podía haber sido fatídico que podía haberse convertido en el primero del Atleti Club de Bilbao en el contraataque saque de banda saque de banda a favor del Atlético de Madrid ha habido una ocasión bien clara del Atlético de Bilbao hace apenas unos instantes el Marquez Vilanova ha interceptado ese balón saque de banda para el Atleti Club de Bilbao presión en el campo el Atlético de Madrid no quiere perdonar ningún balón saben que el que tenga la posesión será con la victoria en el día de hoy minuto 7 del partido en este entorno maravilloso del Cerro del Espino señor nos acompaña el tiempo nos acompaña domingo día buen día de fútbol ¿qué más queremos? recuerden que estamos en YouTube a partir de las 9 de la noche pueden volver a ver este encuentro recupera la defensa del Atlético de Madrid van a ser pasa a Noé no controla la jugadora del Atlético de Bilbao lucha Priscila por ese balón y acaba fuera de banda saque de banda a favor del Atlético de Bilbao el árbitro pita a falta a favor del Atlético de Madrid un encontronazo entre la delantera del Atlético de Bilbao y defensa va a sacar Bane va a sacar el largo recupera el Atlético de Bilbao pero está incansable Vilanova que no pierde ni un balón que lucha todos vamos Adriana luchando ese balón llega al portero del Atlético de Bilbao buena ocasión qué pena presionando presionando en el campo del Atlético de Bilbao el Atlético de Madrid hoy no está dejando pasar ni un balón está presionando está jugándose todos está saliendo con garra está sabiendo que está con uno de los mejores equipos que hay ahora mismo en la liga y por supuesto le está jugando a un nivel grandioso Pisco por la izquierda Pisco con la izquierda la va a meter se retrasa ante los dos jugadores de la defensa del Atlético de Bilbao que le están presionando buen equipo le está haciendo cara de tú a tú sí señor recupera el balón Vane todos los balones del medio del campo el Atlético de Madrid los lucha y casi todos los está llevando es una parte importante de la táctica tiene el balón el Atlético de Bilbao presionando el Atlético de Madrid no está dejando pasar al Bilbao del medio campo con la presión no deja pasar entre líneas el balón pase el largo pase el largo despeje fallido de Noe y arriba ese balón saque de banda a favor del Atlético de Madrid saca Leire el árbitro pita de nuevo falta a favor del Atlético de Madrid la oportunidad Leire va a sacar desde la banda izquierda la mete al centro despeja la defensa del Bilbao y cuidado con el contraataque cuidado con el contraataque del Bilbao tenemos tres defensas dos delanteros están bajando las jugadoras del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid se hace finalmente con el balón muy buena bajada Marta Carro despeja sacando saque de banda importante roto el contraataque del Atlético de Bilbao saque de banda la defensa roja y blanca aprieta no deja pasar ni un balón lucha todo saque de banda a favor del Atlético de Madrid saca con el número 23 Leire despeje juego peligroso de Adriana cita el colegiado parece que Adriana se ha hecho daño está ahora mismo en el centro del campo esperemos que no sea nada simplemente el encontronazo saque libre indirecto para el Atlético de Bilbao se repliega la defensa pelotazo al área y despeja la defensa roja y blanca pelotazo hacia arriba de Serrano buena oportunidad pero ha estado bastante hábil la defensa del Atlético de Bilbao abren para la capitana Iraya la defensa que saca el balón hacia arriba ataca de nuevo el Bilbao por la banda va a centrar y fuera muy abierto se va con la línea de fondo saque de puerta del Atlético de Madrid Féminas de momento está bastante bastante igualado este encuentro sí señor saca Noelia quita el colegiado saca el Atlético de Madrid saca Bane hacia arriba llega sin ningún tipo de problema la portería del Atlético de Bilbao el Atlético de Bilbao juega con la defensa va a sacar el balón inicia de nuevo el ataque vuelve hacia y no a la portera del Bilbao vemos como presiona la delantera rojiblanca y ha conseguido un saque de banda a su favor saque de banda del Atlético de Madrid vamos a ver intenta zafarse dos defensas pero finalmente recupera el balón al Atlético de Bilbao cuidado con el contraataque menos mal que no han dejado de ilusionarlo el balón es de nuevo del Atlético de Madrid vamos a ver que la centra en el área a portera se hace con el balón a Inoa directamente a portería no ha sacado el centro lateral del Atlético de Madrid saca el largo a Inoa la recupera el Atlético de Madrid está intratable el Atlético de Madrid hoy en la zona del centro del campo recuperando balones de nuevo inicia el contraataque el Atlético de Madrid por la banda izquierda abre para la banda Vilanova Vilanova abre para la banda derecha el colegiado no ha pitado falta no prestará una falta pero no sigue el encuentro posesión para Bilbao wow está viendo entre líneas a ver puede pasar el balón entre el medio campo del Atlético de Madrid pero ahí está fuerte la defensa recupera balón saque la banda a favor del Atlético de Madrid Leire le saca de banda busca una compañera sin marca para poder evolucionar hacia el ataque recupera el balón el Atlético de Bilbao y lo tiene Vilanova otra vez de nuevo Leire el largo la recupera el Atlético de Bilbao llega de nuevo el balón hasta la defensa de Bilbao y está muy 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 atenta la delantera roja y blanca presionando hacia arriba luchando por todos los balones van con uñas y dientes saben que esta victoria es importantísima balón al centro muy bien sale se recupera balón con el número 21 intentó pasar a Leire con el número 23 pero sale fuera pero muy bien interceptado el cuero porque era una oportunidad peligrosa para que pudiera haber marcado el Atlético de Bilbao saque de banda del Bilbao vamos a ver esto puede ser peligroso estamos muy cerca del área bien colocada prácticamente la defensa roja y blanca hacia atrás abren para la otra banda recupera el Atlético de Madrid Cristila tiene el balón Cristila retrasa para Vane Vane para Marta ahora tiene Leire disco para Adriana Adriana lucha ese balón en el centro del campo el árbitro pita falta a favor del Atlético de Bilbao llevamos aproximadamente 18 minutos de la primera parte marcador 0-0 de momento está bastante igualado las ocasiones se pueden contar Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid para puerta simplemente está bastante igualado el encuentro está en el medio del campo en la posición de balón retrasa ahora la portera para Leire perdón Noelia Noelia arriba abracia la banda para Serrano Serrano que la saca el linier levanta la bandera fuera de banda Saque de banda a favor del Atlético de Bilbao recupera el Atlético de Madrid Viranova incansable hacia arriba otra vez el balón para el Bilbao parece Adriana le roba el balón de los pies y empieza el contraataque Amanda Amanda querida viene hacia una compañera pero recupera el Atlético de Bilbao cuidado con el contraataque puede ser peligroso pero ahí está la defensa roja y blanca sacando el balón de nuevo el Atlético de Bilbao tiene la posesión abren hacia la banda izquierda presionando siempre 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 una del Atlético de Bilbao tiene a otra el Atlético de Madrid señor está a un gran nivel el Atlético de Madrid hoy presionando recuperando luchando por cada uno de los balones Viranova incansable tiene central por la derecha el Bilbao la meta hacia el centro Marta Carro hay que sacar este balón de aquí que está presionando fuerte el Atlético Balón para Marta Carro y arriba Adriana la controla Adriana buen control se zapa de dos sí señor se zapa de dos y inicia el contraataque vamos que puede ser una ocasión clara recupera el Atlético de Bilbao buena jugada de Adriana nuestro número 20 falta 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 a Erika del Atlético de Bilbao el árbitro saca tarjeta amarilla primera amarilla del partido para el Atlético de Madrid entrada libre directo para el Atlético de Bilbao recuerden estamos aquí en Cerro del Espino 19 de febrero y no se lo pierdan porque estamos en Youtube sí sí pero es que además también estamos en Facebook también estamos en Twitter Atlético de Madrid Feminar no se olviden de seguirnos va a sacar el Atlético de Bilbao peligroso concentra la defensa roja y blanca pasa el balón ningún problema no se ha puesto ningún problema recupera saque de puerta para el Atlético de Madrid Noelia busca una compañera la que pasara el balón para conseguir ese bolito que nos vamos con un bolito al descanso que nos vendría estupendamente para poder ganar este partido señor saca despeja la defensa roja y blanca Adriana pelea por ese balón ese balón dividido en terreno de nadie balón hacia arriba globo, globo, globo recupera Leire el balón el balón al Atlético de Bilbao que intenta abrir pero ahí está Leire incansable va por el balón inicio del contraataque Pristila por la banda izquierda Pristila evoluciona se zafa de en la defensa del Atlético de Bilbao una bicicleta intenta meter el balón peligrosa muy buena carrera de Pristila de Pristila que ha llegado hasta el área de arriba ahora cuidado con el contraataque se ha reclamado la defensa fuera de juego señor fuera de juego del Bilbao fuera de juego de Erika que Leire lo ha visto claramente y el contraataque se ha visto anulado por el Linier saca el Atlético de Madrid tiene el balón y te falta el árbitro partido muy físico jugadores van a por todos los balones no pierden una y van con uñas y dientes saca el Atlético de Madrid saca el Atlético Serrano la pone al borde del área recuperada el Atlético de Bilbao bien el medio campo Pisco saque de banda saque de banda no muy claro a favor del Atlético de Bilbao Linier ha levantado el banderín pero no estaba muy claro el Atlético de Madrid reclama saque de banda para ellos tener el balón ya sacada de banda Vilanova Vilanova abre hacia arriba para Adriana que está desmarcada contra cuatro defensas intenta abrir para Pisco pero hábilmente ya se ha replegado la defensa de Bilbao saque de banda a favor del Atlético de Bilbao de nuevo de nuevo vuelve el vigésimo primer partido la liga primera división femenina tiene el balón hay no la guardameta del Atlético de Bilbao abre para la defensa Fuera de banda Fuera de banda de nuevo para el Bilbao Luchan por ese balón Parece que lo va a recuperar el otro izquierdo del Bilbao Pero ya tiene encima dos defensas La Atlético de Madrid que recupera ese balón Y comienza el contraataque Comienza el alce Parece que el Atlético de Madrid reclama falta Hay una jugadora tendida Pero el árbitro no lo ha visto así Marta saca a la banda Y vamos a ver Esperemos que no haya sido nada grave Pero hay una de las jugadoras tendida en el terreno de juego Esperemos que haya sido nada importante Oímos como las categorías inferiores del Atlético de Madrid Femina Se encuentran hoy aquí también en el campo número dos del Atlético El cerro del Espino para animar a su equipo Claro que sí Tenemos aquí a las futuras jugadoras del primer equipo Saque de banda para el Atlético de Bilbao Parece que se retira la jugadora del Atlético de Madrid Para ser atendida Saque de banda El Atlético de Bilbao Cede De la jugadoras del Atlético de Madrid De la jugadora del Atlético de Madrid Hacia atrás Para Marta Carro Abre para Leira A la izquierda que no Coge el balón Por muy poquito se va Pues fuera de banda Saca de banda Saca de banda El Atlético de Bilbao Abre Se la van de izquierda Se va fuera de banda El balón Para Serrano Que va a sacar Están todavía atendiendo A la jugadora del Atlético de Madrid Ahora mismo Está jugando con 10 Parece ser que hay cambio Esperemos que no haya sido nada Sale con el dorsal número 6 Nagore Saque de banda A favor del Atlético de Madrid Ha empezado con mucha fuerza Este encuentro Los dos equipos Sabiendo Que la victoria Puede ser crucial Muy importante para ambos Ahora en el centro del área Reclama a mano El equipo del Bilbao Parece ser que el árbitro Les da la razón No pasa mayores Saque de puerta Para el Bilbao Saca Ainhoa Pelotazo al centro del campo Lucha en el balón aéreo Despeja la defensa roja y blanca Padriana Intenta irá por ese balón Pero llega hasta las manos de Ainhoa Portera No están teniendo mucho trabajo De momento Tanto Ainhoa como Noelia Vamos a ver Contraataque por la derecha Del Atlético de Bilbao Saca la defensa roja y blanca Recupera el balón Nagore Ahora mismo Leire Leire que abre para la izquierda Intercepta el cuero El Bilbao Protestan Parecía indicar Que era saque de banda Para el Atlético de Madrid Pero el linier indica Que es saque de banda Para el Bilbao Recupera el balón Nagore Balón Que no ha llegado Adriana De nuevo la posición Para el Atlético de Bilbao Que tira la pelota Hacia arriba La intercepta Leire Nagore la juega En el medio del campo De nuevo posesión Para el Bilbao Pero recupera Leire Cantidad de balones Recuperados De nuevo El Atlético de Bilbao Sería muy difícil Decir quién está teniendo La posesión de balón Balón en posesión de balón En este encuentro Los dos equipos Están jugando El buen nivel Y el colegiado Indica saque de puerta Para el Atlético de Madrid Grandísimamente Mejor tiempo aquí En el Cerro del Espino Recordamos Muchas gracias Nuestro mayor agradecimiento Asate Peullot Nos patrocina Pero taza Cerrida de Marta Carlos Vuelve el balón Bien De cabeza Contesta el Atlético de Bilbao Pero el colegiado Ha sido tajante Saque Para el Atlético de Madrid Se va notando El gran esfuerzo físico Que están haciendo Los jugadores En los primeros 20-25 minutos Ha decidido bastante Porque han salido Con muchas ganas Ha salido con garra Vamos a ver Para centro del campo Saque de puerta Para el Atlético de Bilbao Fiamos Han salido los dos equipos Bastante fuertes físicamente Y se está notando Que poco a poco Apenas 10 minutos Para Que finalice La primera parte Los dos equipos Se resienten Todos están jugando A un grandísimo nivel Una posición Del balón Similar La verdad es que Ninguna de ellas Da por perdido Un balón Desde el pie Nagore Despeja Vuelve a la defensa Del Bilbao Va hacia el balón Serrano Tenta recuperar el balón Pisco Presionando a ambos equipos Le es muy difícil salir Cuidado Que va la delantera Del Atlético de Bilbao Parece que va a meter El balón al centro Pero va muy pasado La delantera No llega Balón para el Atlético de Madrid Parece que va a salir de banda Sale de banda Sáquete banda Para la del Atlético de Madrid ¡Gracias! El colegiado pone orden dentro y fuera del terreno del juego. Saque de banda para Atlético de Madrid, despeja Leire, hacia arriba, Adriana intenta llegar a por ese balón, no lo consigue y llega de nuevo hasta la portería roja y blanca, Noe con el número 13, levanta la cabeza, la coge con la mano y saque el largo hacia arriba. El Atlético de Bilbao tiene una defensa bastante sólida, es bien difícil pasar entre líneas, sacar un balón de ahí, Adriana por la banda derecha, ataque del Atlético de Madrid, recupera el balón, la defensa del Bilbao, cuidado con el contraataque y despeja, saque de banda para el Bilbao. Están presionando muchísimo, no dejan pasar ni una. Despeja Vilanova con el número 11, la tiene la defensa del Bilbao, intenta abrir para la banda el número 10, ahí irá ya la capitana del Bilbao. Recupera el balón, Marta Carro, Marta Carro abre para Leire, Marta Carro de nuevo, Agore, se ha equivocado, ha faltado muy poquito para que la cogiera la delantera del Atlético de Bilbao, pero ahí está Vilanova, Vilanova que abre para Serrano a la derecha, Serrano que levanta la cabeza, mira, abre. Iranova de nuevo en el centro del campo, retrasa para Marta, Marta abre para Leire, Leire por la banda izquierda, va a controlar ese balón, que casi se va de banda, pero no, lo ha conseguido controlar, sigue por la banda izquierda, intenta zafarse de sus rivales, recupera el balón la defensa del Bilbao. Parece que ha habido falta, no, simplemente saque de banda a favor del Atlético de Bilbao. Una pena que no haya evolucionado esa jugada de ataque porque podría haber sacado un centro importante, podría haber sido el primer gol para el Atlético de Madrid Féminas. De momento, recordamos, 0-0 en el marcador. Saque de banda para el Bilbao, recupera el Atlético de Madrid. Falta y parece que va a haber tarjeta. Tarjeta amarilla para Olava Rieta del Bilbao. El público aplaude la decisión del colegiado. Libre en directo para el Atlético de Madrid. Va a sacar la falta peligrosa, puede meterle la olla y puede ser el primer gol del Atlético de Madrid. Centro, al área, pasa la pelota. El árbitro pita córner a favor del Atlético de Madrid. Recordamos que estamos aquí en Bajada Onda, Cerro del Espino, la 1 y 9 minutos. Ustedes nos están viendo en diferido a través del canal YouTube. Córner para el Atlético de Madrid. Saca córner, la meta al centro. Se le escapa al portero, casi. Salían falso, no ha llegado a coger ese balón y ha quedado muerto en el área. Qué pena que no había ninguna del Atlético de Madrid para arrebatar. Saque de banda de nuevo para el Atlético de Madrid. Está peligrosa por la banda derecha, centro. Topa el balón con un defensa. Córner de nuevo para el Atlético de Madrid. Parece que en estos últimos cinco minutos está presionando fuerte, le está creando graves problemas al Bilbao. Vamos a ver si este nuevo córner puede ser la jugada. Balón parado, definitiva. Parcar ese primer gol. Balón al centro, despeja a Inoa. Levanta la banderilla el linier. Falta a favor del Bilbao. Se repliega ya la defensa del Atlético de Madrid. Al árbitro le indica que un poquito más atrás parece que la defensa del Bilbao quería sacar tres metros más para adelante, pero no lo ha visto, ha estado atento. Se lo ha comentado. Saca a porteros. A Inoa, pelotazo hacia arriba. Intentando buscar a esa delantera. Vilanova de cabeza. De nuevo Vilanova va por el balón. Acá se recupera Pisco. Saca el Atlético de Madrid. Balón por arriba. Pisco detrás de ese balón. Pisco que la intenta pasar arriba, pero la portera... Cuidado porque la portera no está en el área. Ha habido un rebote de duelo. Adriana tiene el balón. Adriana abre la banda. A ver, la banda va a intentar un centro. El portero estaba descolocada. Estaba fuera del área y ha tenido que despejar de cabeza. Saca la defensa del Atlético de Bilbao. Recupera el Atlético de Madrid. Abre para la banda. Adriana incansable. Abre para la derecha. Pisco salta por el balón. Recordamos, 0-0 en el cerro del Espino. Atlético de Madrid. Atlético de Bilbao. Bilbao tiene la posición. Abre. Intenta central, pero... Vilanova que no se pierde. Una. Despeja. Le da con la cabeza. Recupera de nuevo el Atlético de Bilbao. Parece que hay 10 vilanovas. Intenta una chilena. Flaviano con el número 6 del Atlético de Bilbao. Pero va afuera. Saca Noelia con el número 13. Apenas 5 minutos para que acabe la primera parte. A los largos. Recupera Ibarra para el Bilbao. Ibarra de nuevo. Pelotazo al área. Sin problema. Recupera Noelia. Pelotazo hacia arriba de Noelia. Escolada hacia la derecha. Buscando a Adriana. Vilanova de nuevo recupera el balón. El Atlético de Bilbao reclamaba falta. Pero el colegiado ha dejado seguir la jugada. Tiene salida. Sin problema. Leire con el balón. Para Marta. Marta abre para la banda derecha. Pero intercepta el cuero. Jugadora del Atlético de Bilbao. Intenta evolucionar de medio el campo. El Atlético de Bilbao está haciendo presión. El árbitro. Balón para el Atlético de Madrid que está luchando en el centro del campo. Agorre retrasa para Vane. Vane abre para Serrano. El árbitro pide el balón. Parece que lo recupera. Saque de banda a favor del Atlético de Bilbao. Lucha el balón. Posesión para el Atlético de Madrid. Vilanova en el centro del campo. Retrasa para Marta Carro. Marta Carro que busca una compañera. Vilanova de nuevo al centro. Intenta abrir para la banda derecha. Hacia Serrano. Serrano-Pisco. Pisco lucha ese balón perdido. Muy bien luchado ese balón. Saque de banda para el Atlético de Bilbao. Apenas unos minutos para que acabe la primera parte. Y seguimos 0-0 en el marcador. Adriana recupera ese balón para el Atlético de Madrid. Recupera el balón. Sale. Se jafa. Lucha ese balón. Tiene encima las defensas. Vilanova. Vilanova para Marta Carro. Marta Carro abre para Vane. Vane arriba. Que está viendo ya Amanda. Saque de banda para el Atlético de Bilbao. Gurú hacia atrás. Revoluciona por la banda. El Atlético de Madrid no le deja pasar. Otra vez de nuevo la banda. Reclama falta del Atlético de Bilbao. Pero Leire no está muy de acuerdo con la decisión del colegiado. En directo la mete en el área. Cuidado, situación de peligro, la pelota queda muerta, despeja a Vane. Bueno, el Atlético de Bilbao y pelota para Noelia, no guarda meta. Bueno, la intervención de la conserva arriba, manda, intenta pasarla, pero... Bueno, la intención, tiene el balón de nuevo, Vane, que intenta venir, recuperar el Atlético de Bilbao, sin pasar. Férrea defensa de estas chicas. Retrasa, Vane, intenta ir hacia arriba, intercepta el cuero, jugadora del Atlético de Bilbao. Vamos a por la última jugada de esta primera parte, está a punto de finalizar. Despeja a Vilanova. Tiene la defensa del Bilbao, que intenta abrir para evolucionar y sacar la jugada de peligro, que puede significar un gol, un gol en este momento, antes de descanso, puede ser crucial para el desenlace del encuentro. Recupera el balón en el centro del campo del Atlético de Bilbao, la sube arriba, una delantera con dos defensas, no hay ningún problema, despeja Serrano. A puntito de finalizar, puede que sea la última jugada. Estamos ya en el tiempo de descuento. Saca el Atlético de Bilbao. Finaliza el primer tiempo, empate a cero entre el Atlético de Madrid Feminaz y Atlético de Bilbao. Nos vemos en apenas unos minutos. Saca el Atlético de Bilbao.